Compañía, Templetes, Recorrentes. CLEX cuenta con un sistema de templetes recorrentes, los cuales usted puede grabar dentro del sistema para usar repetitivamente. No importa el tipo de transacción que realices en CLEX, cualquiera de ellas se puede convertir en un templete recorrente. Vamos a poner como ejemplo que queremos hacer un cheque repetitivo para pagar la renta cada mes. Primeramente, se tendrá que indicar al sistema que lo que queremos hacer es afectar cheques. Le vamos a poner un nombre al templete, que se va a llamar Pagos de Renta Mensual. Y después vamos a ver qué tipo de templete queremos. Ya que se están divididos en tres por fecha, que solamente me envió un recorretatorio, o que simplemente la guarde como un formato que yo lo voy a llamar cuando yo lo requiera. Si es por fecha, voy a presionar el botón Editar Calendario. En esta página, ingresaré cada cuando yo quiero que se salga el cheque, cual puede ser diario, por semana o por mes. Si es por mes, le voy a poner que saque el cheque una vez cada mes, o le puedo indicar que lo saque el primer lunes de cada mes. También le puedo indicar al sistema la fecha en que quiero que inicie la imitación de esos cheques. O que pare después de que emitió una cantidad de cheques predeterminada, o después de una fecha también predeterminada que yo puedo ingresar. Yo le puedo indicar al sistema que crea la transacción sin avisarme, o que cada vez que crea la transacción, me avise para yo poder confirmar que se realizó la transacción. Una vez hecho esto, voy a seleccionar la cuenta de banco donde yo quiero que se deduzca este cheque. ¿A quién le voy a pagar el cheque? La cantidad. Una vez creado esto, presione el botón guardar, y el sistema creará el cheque cada vez que yo le he indicado al sistema. El sistema creó el que le he indicado al sistema. ¡Gracias!